Amigas y amigos de Racing de Alma, se vienen días importantes en la vida de Racing Club. El viernes hay debut por la Copa de la Liga y ya se empieza a palpitar lo que será la serie de cuartos de final contra Boca Juniors. En este video de Racing de Alma te voy a estar contando acerca de la decisión de fondo que tomó Fernando Gago respecto a Juanfer Quintero y Agustín Almendra. Decisiones que van a repercutir en el futuro inmediato de la academia. Antes de contarte esta información te voy a pedir que si te gusta este material me dejes tu like por favor, así podemos llegar a más hinchas de Racing. También te podés suscribir gratuitamente porque estamos en vivo de lunes a viernes a las 19 haciendo nuestro programa Insignia Racing Vivo, donde te contamos las últimas novedades de Racing. También aquí abajo hay un botón de pago por si querés darnos una ayuda económica para seguir progresando. Y por último te cuento que hemos abierto nuestros canales de Telegram y de WhatsApp, donde te contamos información exclusiva. Aquí en la descripción tenés todas las membresías para poder elegir la que más te convenga. Vamos a hablar entonces de lo que se viene. Hay que dejar el mercado de pases de lado, aunque sea por un momento, y enfocarnos en el partido contra Unión de Santa Fe. Y va a ser importante porque más allá de que todas las miradas están en el día miércoles 23, cuando Racing inicie la serie de Copa Libertadores, el partido anterior en el debut de la Copa de la Liga en Santa Fe será, como dije recién, muy pero muy importante porque Gago seguramente estrene refuerzos que pueden llegar a ser muy importantes en la bombonera de acuerdo a cómo puedan jugar, cómo puedan debutar contra Unión de Santa Fe. Estoy hablando, por supuesto, de Juanfer Quintero y Agustín Almendra, porque el técnico Fernando Vago decidió, tiene ya decidido que ambos jugadores tengan minutos en Santa Fe. Quizá no de arranque, pero sí, ingresando en el segundo tiempo, el técnico quiere que empiecen a tomar ritmo, que tengan hora de vuelo con sus compañeros, y así poder llegar al partido frente a Boca con un poco de rodaje y tenerlos muy en cuenta para lo que será una serie muy disputada contra Boca Junior. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque Racing tiene bajas importantes. Hay que recordar que Nardoni no va a estar en el partido de ida, sí quizá en la vuelta sufrió un desgarro contra Atlético Nacional jugando en Medellín, y también porque en Roger Martínez también se ha desgarrado y se perderá el partido de ida, y está muy en duda para jugar la vuelta el 30 de agosto. Por más que Juanfer Quintero sea otra posición, también, por supuesto, es importante que Racing recupere jugadores importantes para poder tener y llevar jerarquía y también recambio, nada menos que a la bombonera. Bueno, en este contexto, entonces, Gago está pensando en Almendra y en Juanfer Quintero para sumar minutos. En cuanto al ex volante de Boca, que hace un año y medio que no juega, recordemos su último partido, fue en febrero de 2022, la posición va a ser la más lógica. Volante interno, justamente esa posición que dejó libre Nardoni y que ocupó Nicolás Oroz en la serie de vuelta contra el equipo colombiano. Hay que ver entonces si Almendra, que está muy bien en las prácticas, está realmente muy fino, va como titular o tiene un lugar en el banco de suplentes. Por supuesto, no es lo mismo trabajar en un entrenamiento que en un partido formal, oficial, donde hace un montón que no juega el jugador de Boca y por eso es muy probable que esté en el banco de suplentes. El caso de Juanfer Quintero es parecido, pero está un paso adelante de Almendra. ¿Por qué digo esto? Porque hizo toda la pretemporada con Junior de Barranquilla, jugó el semestre pasado, es cierto que muy poco, apenas 7 partidos, pero está en condiciones físicas ya de saltar a la cancha si es que Gago así lo dispone. Juanfer podría jugar o de extrema por derecha, ocupando el rol que dejó vacante Matías Rojas salirse al fútbol de Brasil o también, como jugó Nicolás Oroz el otro día, como volante interno. Son las dos posiciones en donde Gago quiere tener un generador de juego. Dependiendo, por supuesto, la táctica, podrá ser más adelantado o más retrasado. Cuando Ojeda fue extremo contra Atlético Nacional, Oroz arrancó como interno y generó juego desde esa posición. Bueno, entonces Juanfer Quintero haría algo parecido, tendría un rol muy similar al de Nicolás Oroz, que pasaría a ser una alternativa cuando Juanfer Quintero esté ya para jugar como titular. Bueno, entonces, pensando en Boca, hay que decir, y no es un detalle menor, que Arias está confirmado para jugar en la bombonera. Habrá que ver qué pasa el viernes contra Unión, si Gago decide que el arquero ya pueda ser titular o lo quiere proteger y dejarlo directamente para el juego de Copa Libertadores. Digo esto porque este lunes el plantel trabajó en parte solamente los refuerzos y los que están tocados, Bolívar a trabajar en Allaneda. El resto será recién el día martes. Arias no estuvo este lunes en la práctica. Eso da un vicio que está bien físicamente, pero habrá que ver si es arriesgado para jugar contra Unión o directamente pasa al partido de Copa Libertadores contra Boca. Hay que imaginar entonces un once con mayoría de titulares para jugar contra Unión. Recordemos, la Copa de la Liga es muy importante para Racing. Los cuatro primeros del grupo clasifican a la zona clasificatoria. Racing necesita estar ahí, necesita sumar puntos además por la tabla anual porque hoy en día está quedándose afuera de todas las competiciones internacionales al menos por la tabla anual. Por eso dije que va a poner casi todos los titulares. Fernando Gago, el 9 será Maxi Romero, el 9 será Roger Martínez. Habrá que ver qué sucede con Almendra y Quinteros, que de mínima estarán en el banco de suplentes y también si la defensa vuelve a formar con cuatro defensores o practica una línea de 3 barra 5 que también podría utilizar en la bombonera. Bueno, ¿vos qué pensás sobre Almendra y Juanfer Quinteros? ¿Tienen que ser titulares ya el viernes contra Unión? ¿Hay que llevarlos de a poco? ¿Te dan confianza? ¿Te generan ilusión pensando en la Copa Libertadores? Voy a estar leyendo tu comentario, te voy a estar esperando aquí en los comentarios para que sigamos juntos hablando de lo que más nos gusta que es, por supuesto, Racing. Y acordate, racindialma.com.ar, la mejor información para que estés día a día informado sobre todo lo que pasa en Racing. Nos estamos viendo aquí en este canal y gracias por estar del otro lado.